El sospechoso transportaba a siete extranjeros originarios de Bangladesh, todos en condición migratoria irregular. Esta se convirtió en la octava detención de presuntos traficantes de personas que se realiza este año en la frontera sur. El intento de evadir a las autoridades por parte de un presunto traficante de personas estuvo cerca de causar un accidente de tránsito en la carretera interamericana sur, según el informe de la Fuerza Pública. Todo esto tuvo lugar en el puesto del kilómetro 35 de Huaycara, en Golfito. En el momento en que los oficiales fronterizos le hicieron señales de alto al conductor del automóvil procedente de la zona sur, este más bien aceleró su marcha. El sujeto realizó maniobras evasivas, atentando así contra la integridad de los oficiales y de los ocupantes de los demás vehículos que transitaban por el sitio. El seguimiento por parte de la Policía de Fronteras se prolongó por varios kilómetros hasta llegar a Piedras Blancas, en Osa, donde el vehículo sospechoso fue interceptado. Los oficiales fronterizos solicitaron la dirección funcional de la Fiscalía de Osa, cuyo fiscal de turno ordenó la aprehensión del conductor a fin de ser presentado ante dicha instancia judicial. De igual modo, los asiáticos quedaron en calidad de testigos para ser presentados ante dicha fiscalía, además de ser puestos a la orden de migración. En cuanto al vehículo, este fue decomisado y trasladado por la Policía de Tránsito hasta las instalaciones del OIJ en Osa.